Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Stardew Valley Y se me ha olvidado bajar el volumen del móvil, así que darme un segundito De hecho lo estáis escuchando A ver, esto por aquí, esto por allá Venga, pues eso, os voy a decir Que vamos a hacer porque ya me he cansado Bueno, bien, mi intención va a salir, bueno, vamos haciendo las cosas matutinas de siempre Y os voy a explicar que quiero hacer aparte de quitar todo este vallado de mierda Y empezar a hacerlo mejor porque esto es una mierda, ¿vale? Y como es una mierda, pues es una mierda Bueno, a ver, me gustaría empezar a hacer diferentes recintos de cultivos distintos Todos con su... Todos... Ahí Todos que tengan su caminito y todos que sea, pues... De cosas... ¿Me entendéis, no? O sea, que esté bien Para ello no vamos a necesitar aspersores, evidentemente Y quiero dejar por lo menos algunos hechos Pues no sé, ¿vale? Van a ser en modo... Porque cuando tengamos el... Cuando tengamos esto de aquí Ya... Va... Vamos a tener de todo También lo hago porque me interesa tener... Me interesa... ¡Uh! Lo hemos completado ya con ese huevo, ¿eh? Ya lo tenemos completo con ese huevo, chicos Bueno, porque me interesa... Tener, pues yo que sé, algunas cosillas por ahí para hacer algo Porque lo que quiero hacer Si no sé, en este vídeo será en el siguiente Va a ser terminar de una maldita vez con el invierno, tíos Estoy hasta el rabo del invierno Tal cual os lo digo Sí, sí Hasta las narices de invierno estoy ya, chicos No se puede hacer nada En fin Joder, es que me la dan con la máxima calidad ya, eh Morado, tío No tengo otra No tengo otra Bueno, pues... Tío, es lo que toca, ¿vale? Me da pena echarlo ahí Pero es lo que hay Bueno, con esto completamos, ¿vale? Puta madre, tío Y con esto más de lo mismo Hacer maonesas Esto también me da lástima Pero es que no se puede hacer mismo otra cosa ¡Hala! De hecho creo que lo voy a hacer ya, tío Voy a llevar a completarlo, creo Yo creo que sí Y vamos a hacer, pues mirad Aquí seguramente quitaré esto, ¿vale? Pondremos otros dos aspersores Que me parece que llegan justos Y pasaremos el caminito por aquí Iremos haciendo... Es que los quería hacer de cuatro, en verdad No, aquí no voy a hacer nada Los quería hacer de cuatro, ¿vale? De cuatro aspersores Aquí pondré a lo mejor otros cuatro O a lo mejor los quito de aquí Y los pongo aquí ¿Vale? Para que esté un poco más despejado Todo un poco más bonito Más guay, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos aquí Algo para recoger No Muy bien, ¿y por qué te bajas? Vale, voy a dejar esto, chicos Al final se me olvida hacerlo Y es un hueco Que tengo ahí a lo tonto Venga, tengo que hacer también Los maquis y todo eso, ¿vale, chicos? Estaría guay De hecho voy a probar a ver si puedo hacer alguno Ya que voy a ir para allá Pues no está de más tampoco mirarlo, ¿no? A ver Mira, aquí tenemos cositas de estas Mermeladas Las guardan en la nevera Por si acaso me lo piden para algo Nunca se sabe ¡Hala! A ver Y en la cocina Que podemos hacer huevo frito Que creo que lo llevé Los maquis que me pedían, tío Un pescado cualquiera Un arroz Hay que comprar arroz Vale Vale, pues nada Compraremos un poco de arroz De hecho, compraría un poco de todo lo que me venda Venga, vamos para allá Venga, vamos para allá Vamos a ver qué nos ponen aquí Cumpleaños de... Este tal Pascual A ver, me dan igual Ya haremos cumpleaños Es que me da igual Mira esta tú Es que no trabaja la cabrona, ¿eh? A ver, arroz ¿Qué vale? Hostia, tú Esto no es nada barato, ¿eh? A ver, compraremos... Madre mía Me deja dos mil, ¿verdad? Harina de trigo Bueno, venga, a todos los diez Yo que sé Azúcar Aceite Venga Vinagre Toda la pasta me estoy dejando Toda enterita, ¿eh? No te dirás tú No, no, enterita Madre mía Al suelo, tú Vale Bueno, pues eso por un lado Vamos a ver si está Nuestro amor Comprado Con cuarzos Abigail ¿Quieres otro cuarzo? ¿No estás, Abigail? No está Ya está Ya está buscando elfos, tú ¿Ya está buscando elfos? Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dejar el huevete este Que es que lo tenemos Ya terminado Una lombarda Me hacía falta Puede ser No sé, tío Me voy a saltar El invierno A base de dormir Estoy hasta las pelotas Del invierno Os lo digo de verdad, ¿eh? Cansado Ya cansa esto, tío Ya es pesadilla, tío Pues efectivamente Catapún Lote completado Y el otro En cuanto A ver Una prensa de queso Como no tengo Este En cuanto me crezcan Los árboles Está, chicos Y me dé fruto En cuanto tengamos Los árboles Y me den frutos Lo tenemos, macho Aceite de trufa Vale Vámonos El invernadero Ya llega, ¿eh? Voy a comprar Me gastaré En esta ocasión En la Primavera Creo que viene Bueno, lo que venga Creo que es primavera ¿O no? ¿Sí? No sé Creo que sí Bueno, da igual En la estación que venga Voy a empezar a comprar De todas las semillas Para guardarme Al menos una Para empezar a rehacer semillas Con nuestra semilladora Tan bonita ella Y nos vamos a ir a A ver Voy a ver Qué material nos piden Porque iremos a la mina Para hacer lo que os he dicho De los aspersores ¿Vale, chicos? Pues ahí va eso Voy a meter aquí cosas Voy a empezar a guardarme cosas Me da igual que sean de oro Que no Yo me lo guardo todo Venga Pa' acá, pa' acá, pa' acá Me hago los makis Unos makis No me acuerdo Si me pedían alguna comida más Pero Pero bueno Esto No me acuerdo Lo dejaré y lo miraré Venga Tenemos que ir No, tenemos que ir a nada Y pa' qué coño me he venido Pa' aquí A ver Asp Hombre, este sería Este sería clave ¿Vale? Pero vamos a intentar Hacerlos de calidad Hierro, oro Y cuarzo Bueno, oro Tengo por una boda Pues sí Pues sí No voy a tener ni que ir Hombre, la verdad Necesitamos hierro A pesar de tener siete Creo que vamos a necesitar ¿Sabéis qué? Me voy a hacer Me voy a hacer Siete Me voy a hacer siete Me voy a hacer siete Y los vamos a ir colocando Vamos a ir dejando Las cosas bien hechas Bien parecen Y dame Bueno, debería tirar Por la madera noble Pues iré a ospegar Un corte Pero antes Quiero coger Por favor El suelo Joder Como se me han vaciado Ya estos Oye, tío Yo tenía un huevo de suelo Hecho Me acuerdo perfectamente Bueno, pues parece Que no tengo suelo Vale ¿Qué me pedía el suelo? A ver Bueno, por cierto A ver Dame Dos de estas Tampoco cuesta trabajo Hacer así y así Dame esto Y dame Eso Vamos a dejar las cosas Haciendo, ¿no? Que es tontería Esto tener parado ¿La maquinaria? Vale Vale Venga, ahora sí Bueno, venga Tú para acá Tú para acá Tú para acá Venga Fuera Todo esto fuera No lo quiero en mi puerta ¿No lo quiero en mi puerta? Fuera, he dicho Vale Vamos a empezar Aquí los voy a poner, ¿eh? Por aquí me servirá Sí, ahí Uno, uno Uno, uno Ahí Ahí Vale, dejaré un espacio Uno Camino Uno Camino Pues dos Le voy a dejar dos de espacio Para el camino ¿Vale? Veo, aquí no Tampoco importaría mucho Tenerlo aquí, ¿verdad? Sería, a ver Uno No, se me acerca demasiado No, no Vale, puedo hacer otro más Vale, nos sobraría un aspersor Pero más o menos vais viendo la idea Aquí va camino Aquí De hecho voy Vamos a ir haciéndolo ¿Qué coño? A ver Caminito De Belén Necesitaba piedra Piedra Vale Pues piedra vamos a necesitar en cantidades industriales, ¿eh? Ya os lo voy diciendo yo Ya os lo voy diciendo yo porque Porque todo esto pide piedra, tío Vale, perfecto Hasta aquí Ahí no puedo colocar ¿Por qué? Porque, vale Porque está Bueno, ya lo haremos Ya lo haremos cuando Veis que está como sembrado Por eso no se puede A ver, eso ahí Uno más Vale, la he liado La estoy liando La estoy liando Y mucho A ver Fuera Así Que tenga su espacio ahí Bueno, chicos Los huecos que van quedando Es porque está aquí Picao ¿Veis? Aquí no lo Por más que le doy No me deja Porque hasta que eso no se vaya No puedo ponérselo Pues no pasa nada Bueno, vais viendo el tema ¿No? Lo vais viendo Por cierto Y aquí ¿Por qué no? No había puesto Y aquí Caminito Bueno, aquí va a pasar No va a pasar exactamente igual Bueno Bueno, pues más o menos He ido colocando Hasta todos los puntos Más o menos que tenemos Podría hacer también por dentro Aquí se puede poner No Pero bueno Poco a poco ¿No chicos? Ya vamos aquí haciendo esto Que ya va quedando bien Cultivo de cuatro Cultivo de cuatro Cultivo de cuatro Y aquí un cultivito de cuatro Y ya podremos ir sellando Por donde nos dé la gana No sé si esto lo juntaremos ¿O qué? Hombre, podemos juntarlo Que tampoco pasa nada Ni pide pan Ahí Venga Vamos a guardar las cosas Vale, pues nada Ya se ha hecho de mañana Vamos a hacer las cositas matutinas Evidentemente Y nos vamos a ir chicos A la mina A buscar metal hierro ¿Vale? En este caso Ah, voy a dejar que se destruya esto Porque es que no No tiene sentido La verdad A ver Dame leche Muy bien Pues ahora Vámonos a por madera noble Chavales Por cierto Me habéis dicho Que Tengo que ponerle cebo A las trampas ¿Vale? Colocan en el agua Ponle cebo Y revisar al día siguiente Para ver si has Vale Pues hay que ponerle cebo Me lo habéis dicho vosotros Ahí está el cebo Vamos a ponérsela en todas Porque la verdad es que yo no lo sabía Gracias por decírmelo ¿Veis chicos? Muchas veces Yo no sé las cosas Me lo tenéis que decir O macho Yo no sé cuántos libros de estos tengo De hecho Ahora que me acuerdo Vamos a coger la madera noble Que es súper importante tío Solo la puedes coger una vez al día Y vamos a poner cebo En todas las cacharras esas Porque Necesitamos Que nos Que nos den cositas Para poder Terminar Cebo Vale Y cebo Ala Ya tienen todas cebo Nos vamos a la mina Venga vamos Quiero Por aquí no hay nada tío Voy a seguir bajando Por aquí ya hay Venga muy bien Uh mira un diamante Ni tan mal Muere esqueleto Toma 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 Pilla Ala Tío en serio no hay hierro Joder Aquí hay hierro Muy bien A coger hierro Hostia hostia De tres en tres ¿Vais a venir bastardos? Como si queréis venir 40 Era igual Ahí tenemos la entradita Pero aquí hay más hierro Y he venido a por hierro Vale No sé tú Cómo se da lío Anda ven Porque me tienes que Porque te necesito Para que me cuentes Que si no Carbón Carbón Venid 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 Si me viene bien Los necesito Eh algo Una amatista Una amatista Mira que bien Si os necesito Va a estar Pero ¿Por qué pegas Para atrás tío? Va para acá Dame eso Venga Como vamos de hierro 17 No no muy bien Mira mira Que triple Mira que triple Más bueno Tío Vale ahí tenemos ya la salida Perfecto A pillar hierro Que te pides Tío solo he cogido Una maldita recompensa De estas de matar Eh Muy penoso Y estos esqueletos No dropean nada No sé Este cabrón Como me tira huesos Ah no Que me había dado La babosa salida Vale vamos Uh Que hinchada Que hinchada De hierro chavales Así si Así si Así si Madre mía Si está lleno Y está a reventar De hierro Dios Chaval Creo que no vamos a necesitar Hierro una temporada ya Eh Con esto es más que suficiente Que barbaridad chaval Eso Esto me va a dar Carboncito Oye Estaría muy bien eh Esto no me da ni los buenos días Madre mía Como nos hemos puesto de hierro aquí Y queda todavía más Joder Pues ya está tío Me voy a pirar ya No necesitamos más Ala Vámonos ¿Cuánto? Noventa y tres Oh Bendita sea El sitio este Ala A dormir Si Venga Bueno Mil Algo es algo Es que me estoy quedando las cosas Chicos Estoy dejando en la nevera Todos los quesos Y todo eso Lo voy dejando Por cierto Debería empezar a dejar también Leche fresca Lo voy dejando Cuando tengo unos cuantos Empeceré a vender otra vez Mientras tanto voy echándolo aquí Que nunca sé Cuando me va a hacer falta ¿Veis? Estoy echándolo aquí todo Por eso ahora mismo no gano dinero Pero bueno Ah mira el huevo donde está Vale perfecto Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Creo Por cierto No he dejado haciendo el carbón Voy a poner el carbón Bueno da igual En verdad da igual Vamos a dejarlo por aquí chicos Eh Seguiremos en el siguiente Yo creo que en el siguiente vídeo Ya vamos a Yo creo que vamos a pasar Vamos a acelerar el tiempo A la primavera Creo que voy a dormir Dormir Le voy a dar a dormir Continuamente Para que pasen días Y ya está Porque estoy cansado del invierno Chicos Yo creo que vosotros también No se puede hacer realmente Más que pescar Y así pues bueno Podemos hacer más cosas Y pescar en primavera A ver que cosas salen En fin Eh Si hay algún pez O algo que debiera Coger en invierno A avisarme chicos Porque si no lo voy a saltar O a lo mejor lo hago el vídeo antes Y lo salto En fin Como sea Dadle un buen like Si os sigue gustando Stardew Valley chicos Ya sabéis que para mí Es todo un placer Que voy a contaros Que lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao